oración a santa viridiana gloriosa santa viridiana abogada intercesora de quienes te invocamos acudo hoy a tu mediación ya que por tus inmensas obras llevadas a cabo en tu paso por este mundo y hoy en el cielo el padre escucha tus ruegos por todos nosotros entrega con prontitud el mensaje de esta oración que brota con espontaneidad de lo profundo de mi alma es una oración humilde y sincera dirigida al creador para que éste se digne a hacer en mí su voluntad te ruego seas clemente con mis padecimientos y con todas mis necesidades dígnate darle pronta respuesta a esta oración tus méritos te han llevado a los altares eternos intercede por quienes aún estamos peregrinando y superando diariamente las cargas y adversidades de este mundo acompaña nuestra soledad y la difícil incertidumbre de esperar santa viridiana abogada de quienes suplican con humildad desde su necesidad y sufrimiento toma en tu corazón las palabras de esta oración entrégalas al padre tú que estás cerca de él santa viridiana eterna dulzura en el cielo por haber alcanzado la santidad ruego que por medio de la gracia que has recibido del creador mediante tu obediencia en la tierra pueda yo recibir el beneficio de la perfección en mis actos la santidad para salvar mi alma y la gracia hacer en esta tierra la voluntad del padre te pido que mientras dure mi existencia en este mundo mi voluntad sea estar al servicio del necesitado y de quienes sufren por motivo de su condición social gracias venerada santa de dios por oír esta súplica y bajar tu mirada a mi cansada e imperfecta humanidad bondadosa mujer y servidora fiel santa viridiana intercede por quienes buscamos la justicia practicamos el perdón ponemos nuestra esperanza en el único dios y creador recibe mi gratitud y alegría por tu bondad y amor hacia quienes te buscamos como mensajera ante el padre poderosa y valiente santa viridiana suplico que a través de tu mediación el buen dios ponga su mirada sobre mí me conceda lo que pido en esta oración y me devuelva la esperanza perdida y la alegría que en el mundo de hoy egoísta y mezquino me ha negado amén